Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a un nuevo video, un nuevo Secret Souls De los que ya hacía tiempo, pero bastante tiempo que no hacía Y lo hago básicamente porque, gracias, al igual que el video anterior, gracias a uno de vosotros Que me recordó en un comentario porque se me había olvidado totalmente Que en un video anterior mío, en el de cómo matar a Windolin Decía que después de matar a Windolin, veíamos tres cofres en una habitación En uno de ellos estaba el ser completo de latón En otro estaba el milagro espada de luz solar, creo Y otro cofre estaba vacío, pero que en ese cofre había algo Y que más adelante os diría cómo conseguirlo y qué es lo que había, obviamente Pues bien, os mentí, porque en ese cofre ya no se puede conseguir nada, ese cofre va a estar vacío Pero sí es verdad que antiguamente, y digo antiguamente, la primera cuando salió Recién salió Dark Souls, antes de ninguna actualización Sí que en ese cofre se podía conseguir el llamado set o armadura de clérigo de élite Un set o armadura que, no se sabe por qué, causaba muchos fallos en el juego, muchos bugs Entonces la gente de Nanko Bandai, en vez de decidir arreglarlo O el parche que sacaron más adelante, corregir los fallos Decidió directamente eliminarla Y, por otro lado, creo que también fue por eso Porque esa armadura estaba bastante desequilibrada Es decir, esa armadura subida a más 5 en adelante Superaba en estadística a la armadura de Havel, incluso Así que imaginaros, más resistencia que la de Havel siendo una armadura de clérigo Que era bastante, dentro de lo que cabía, bastante liviana Deciros también que esta armadura es la que lleva Petru La que tiene Petru Y como su propio nombre, con su propia descripción Indica también que es la armadura que utilizan los caballeros de la Blanca Vía Del pacto de la Blanca Vía Bien, como ya he dicho con el parche Esa armadura se eliminó Sí que la consiguió varia gente Que, bueno, aparte de por programas que modifican el juego Que se puede sacar porque esa armadura está escrita en el propio código del juego Solo que está eliminada Pues a través de varios programillas se puede conseguir O bien la gente que jugó la primera vez a Dark Souls Antes de cualquier parche Y que siguió unos pasos, la pudo conseguir ¿Por qué no mucha gente la consiguió? Pues porque había que saber, justo al principio del juego Había que saber que para conseguirla Tenemos que primero matar a Windolin Y antes de meternos en la sala esa Donde estaban los tres cofres Había que ir a donde estaba Winnevere Y hablar con ella Winnevere, en esto también nos decía un pequeño diálogo Aparte de todo lo que nos dice en el juego Nos decía otro pequeño diálogo Que también fue eliminado En la cual nos decía que Windolin No merecía ser hijo de su padre Hijo de Win Y aparte, esto es una pequeña introducción en su historia A la historia de Windolin Windolin no quería ser su sucesor de Win Ni le interesaba nada relacionado con los dioses Eso ya lo explicaré más en el lore de Win y de Windolin Pero que Winnevere como que le tenía un poco de odio De hermano a Windolin Una vez que hablábamos con Winnevere Nos decía ese pequeño diálogo Si volvíamos a la habitación que había detrás de Windolin Y en ese cofre ya nos aparecía El El set de clérigo de élite Y con esto acabaría el vídeo Deciros que Ese cofre Al igual que uno que hay en el Sanctuario Lazo de Fuego Al final resultó Le resultó útil a los programadores Para que si nosotros dropeamos Cualquier objeto que sea imprescindible para el juego Es decir, para pasarnos el juego Como El Anillo Pacto de Artorias por ejemplo Que sin él no nos podríamos pasar el juego Si lo dropeamos en algún sitio Y nos quitamos el juego Apagamos el juego Cuando lo volvamos a encender En esos cofres Tanto en el Sanctuario Lazo de Fuego Como aquí Estarán cerrados de nuevo Lo abriremos Y nos encontraremos El anillo Pacto de Artorias Que si lo hemos dropeado anteriormente Para eso Para hacer que el juego No sea imposible de pasar No nos quedaremos colgados Sin tener ese objeto Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós